Relájate Esta noche soy tuyo Apagué las luces Encendí las velas Esta noche no dudes Nos ahogamos en cera Calienta tu cuerpo Desnuda a lo lento Quememos el fuego Cancilla el momento Ay, ay, ay Vayamos despacio Ay, ay, ay Rosando los labios Ay, ay, ay Deja que la llama consuma nuestra piel Hasta que el sol Vuelva a amanecer Deslizo mis dedos Me enredo en tu pelo Bailamos al compás del ritmo Que tenemos Y lo salvaje que somos Esa noche se intensificó Bajo la luz Bajo las luces Encendí las luces Deja que la llama consuma nuestra piel Hasta que el sol Vuelva a amanecer Hasta que el sol Vuelva a amanecer 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 Vuelva a amanecer